Hola chicos que tal En esta ocasión quiero hacer un video diferente Algo especial para mi Quiero pedirles de su apoyo En esta ocasión estoy con Con mi papá Gabriel Márquez Y bueno, les quiero platicarles un poco la historia Debido a la contingencia de salud que estamos viviendo Él ya no ha podido acudir a sus citas desde hace Más de cuatro meses Él ya tiene una situación de salud delicada Por lo cual, mes con mes tenía que acudir a sus citas Con especialistas Sin embargo, ahorita en estos momentos no lo pueden atender Esto ha ocasionado que su salud se deteriore Hemos tenido que acudir a médicos particulares para que lo puedan revisar Ya que ha tenido una lesión en su pie Después de dos meses de citas con el médico Un angiólogo Nos indica que tiene un problema en su pie izquierdo Que requiere ya de una operación Esa operación pues tiene un costo de 50 mil pesos A pesar de que hemos hecho varios esfuerzos para conseguir Ahorita el dinero no lo hemos logrado Es por eso que estamos aquí Pidiéndoles de su apoyo Para que nos puedan ayudar Uno, que así puedan darnos alguna aportación en efectivo Aquí en la descripción les voy a dejarles un link para que lo puedan hacerlo Dos, si es que conocen de alguna asociación o alguna organización Que nos pueda ayudar a que lo traten y que el costo sea menor Pues que nos los hagan saber O por último Que me ayudes a compartir este video Para que este caso Pueda llegar a otras personas Que a su vez Nos puedan apoyar de cualquiera de las maneras En que se lo estamos haciendo Les pido por favor que Que nos ayuden Que nos apoyen Estamos pasando por una situación Algo complicada en estos momentos Y bueno Para nosotros como familia Es muy importante poder Sacar adelante a mi papá Él lo requiere Con cierta urgencia Porque de lo contrario Las toxinas que están dentro de su cuerpo Pueden recorrerse hacia su corazón Y causarle algún problema mayor Y ahorita Por la situación de contingencia de salud Repito, no podemos acudir Algún centro de seguridad social Que es al que normalmente acudimos Espero de su valiosa ayuda Y de su valiosa cooperación Muchísimas gracias Por favor Les vuelvo a reiterar Ayúdenos a compartir O cualquier otro tipo de De ayuda que nos puedan hacer Esto es muy importante Es una colaboración social O una ayuda social La que les estamos pidiendo En esta situación Que es una situación Difícil Y es por eso que Yo me estoy yo atreviendo A expresarla Y utilizar este medio Que normalmente Pues lo utilizo Para otras situaciones Pues chicos Muchísimas gracias Por su tiempo Y espero que nos puedan apoyar De cualquier manera Muchas gracias Les mando un abrazo Como siempre Y bendiciones Gracias 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 Gracias